Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la PGR, asumir su competencia y dar a conocer la base de datos de personas no localizadas del Foro Común, administrada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el CENAPI. Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Blancalilia y Barra Cadena, planteó la importancia de que la sociedad acceda y conozca la información derivada de las denuncias de desaparición de personas, las estrategias realizadas por el Estado, los resultados obtenidos y el número de aquellas que continúan sin ser localizadas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para abril de 2018 existían 37.436 personas no localizadas respecto de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público del Fuero Común y del Fuero Federal, de las cuales el 68% tienen menos de 39 años y de ellas 9.522 corresponden a mujeres y 27.913 son hombres. Ibarra Cadena destacó que uno de los temas prioritarios del gobierno actual es ofrecer respuesta integral a las familias de las personas desaparecidas a fin de que les garanticen la protección efectiva del derecho humano a la verdad y la reparación del daño que les corresponde. En ese sentido, una persona solicitó la base de datos de personas no localizadas del Fuero Común. En respuesta, la Agencia de Investigación Criminal se declaró incompetente para conocer la información, proporcionando la dirección electrónica para consultar el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, además, sugirió acudir a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, manifestando que, en el informe rendido por el país a las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas del 13 de febrero de 2018, se dio cuenta de que la Agencia de Investigación Criminal, a través del Cenapi, administra la citada base de datos. En alegatos, el sujeto obligado reiteró la incompetencia. No obstante, en el análisis de la normatividad aplicable, la comisionada Ibarra Cadena determinó que sí cuenta con facultades expresas para desarrollar un sistema estadístico sobre actividades delictivas, el cual permite conocer la situación del fenómeno delictivo para contribuir al combate de la comisión de ilícitos. Finalmente, al consultar distintas fuentes de información oficiales, se advirtió que existe una coordinación estrecha entre la Secretaría de Gobernación y la PGR para el manejo y la integración de la base de datos de personas no localizadas. Esto confirma que sí existe competencia concurrente entre la PGR mediante la Agencia de Investigación Criminal y la propia Secretaría de Gobernación, en la cual corresponde a la Procuraduría Federal la integración y actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Así, el Pleno del INAI resolvió revocar la respuesta de la Agencia de Investigación Criminal, instruyéndole a asumir competencia y entregar la información solicitada. Gracias. 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 Gracias.